Una nueva oportunidad para conocer a las grandes promesas de la música está a punto de empezar. La Voz Kids, uno de los programas que se ha convertido en un éxito a nivel mundial, llega con su sexta versión a las noches del canal Caracol, para sorprendernos con sus historias y con el crecimiento profesional de los chiquitines de 5 a 15 años en el escenario. En este 2022 trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador y un gran giro en las audiciones a ciegas. Aquí como siempre te cuento todo lo que debes saber. Soy Maritza Arisa y bienvenidos. Para comenzar, de las novedades más interesantes es que se implementará el bloqueo, una táctica para usar en las audiciones a ciegas. Esta será usada para evitar que un entrenador voltee su silla y pueda quedarse con un concursante. El bloqueo hará que la pelea por tener a los mejores talentos sea más emocionante. En cada silla aparecerán dos botones con el nombre del entrenador que quiero bloquear. ¿Quién me bloqueó? En cuanto a los jurados, el ícono de la voz, el único jurado que se ha mantenido desde su primera versión en el 2015, el cantante colombiano Andrés Cepeda ocupará la silla de los entrenadores y recibirá a la cantautora puertorriqueña Cani García y al cantante venezolano Nacho, quienes estarán por primera vez en el país, así que conozcamos un poco de ellos. Cani García, cantante y compositora puertorriqueña, ganadora de varios premios Grammy Latinos y quien llega por primera vez como entrenadora a la voz Kids para compartir 15 años de su carrera y de conocimientos que ayudan a tener las herramientas para trabajar con ellos de una manera distinta. Su voz única e inigualable ha relatado las historias de las mujeres del siglo XXI a través de su interpretación expresiva y su letra sumamente perceptiva. Desde que lanzó su primer disco en 2007, ha ganado seis Latin Grammys. Su quinto álbum de estudio Soy Yo fue nombrado uno de los 50 mejores álbumes latinos de la década por Billboard. Ha escrito canciones para estrellas de la talla de Jennifer López, Chayanne y Ha-Ash. Que tengas un buen viaje y no lloraré, déjame besarte a mi manera Y sentirme viva cuando al fin ha muerto Por su parte, Nacho, cantante, compositor y productor venezolano, ganador de grandes premios internacionales de la música y quien también estará por primera vez en la silla de los entrenadores. Viene a darle un giro a cada noche con toda su emoción y corazón. Recientemente, Nacho celebró su cumpleaños con un concierto sinfónico acompañado de 40 músicos que formaron parte de una de las orquestas más reconocidas del mundo logrando una fusión de géneros que dejó un gran legado para la industria musical. Nacho, al igual que Can y García, llegan para ocupar por primera vez la silla de los entrenadores de La Voz Kids aquí en Colombia. El cantante, compositor y productor Andrés Cepeda es el artista pop más importante de Colombia. Su historia musical inició en el 89 con el grupo de rock Polinamia, en el 99 como solista y desde entonces sus éxitos no han parado. Con sus incontables éxitos se convirtió en una influencia para artistas como Sebastián Yatra, Piso 21 y demás. Destacando su presencia siempre en los primeros lugares de los listados digitales y de radio. Ganador tres veces de los Latin Grammy. Su más reciente gira Compadres Tour 2021 en compañía de Fonseca lo trajo de vuelta a los escenarios de forma exitosa, agotando localidades en 11 ciudades de Estados Unidos. En cuanto a los presentadores, Iván Lalinde será el nuevo host y acompañará a Laura Cuña, el estudio de comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y una vez culminó su carrera, se trasladó a Bogotá. Se ha desempeñado como presentador de noticias y entretenimiento, locutor y también incursionado en proyectos digitales propios. Laura Cuña es modelo, presentadora y abogada. Estudio de Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Sin embargo, no la ejerció, pues se encaminó en el mundo del modelaje y los medios de comunicación, en donde es ampliamente conocida. La voz que es todas las noches a las 8 por el canal Caracol. ¿Y tú estás preparado para dar un giro lleno de talento? ¿Qué tal te parecieron los nuevos integrantes? ¿Verás esta nueva versión? Déjamelo saber en los comentarios. Y aquí, como siempre, con la mejor información de la cultura y el entretenimiento, activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video.